Hola amigos y amigas y vamos a hacer trigo sarraceno en el estuche de vapor liquid Los ingredientes que vamos a necesitar van a ser Un vaso de trigo sarraceno Dos vasos y medio de agua Y sal al gusto, ahora vamos a preparar la receta Vamos a lavar muy bien el trigo sarraceno Y lo vamos a poner en el estuche de vapor sin agua Pon un poquito de sal Y los dos vasos y medio de agua Cerraremos el estuche Y lo vamos a poner en el microondas durante 13 minutos a potencia máxima Y una vez pasado el tiempo Ya tendríamos el trigo sarraceno en el estuche de vapor Pues nada amigos y amigas, espero que se animen a probarlo Espero que les haya gustado Un like si si o si Gracias y nos vemos en el siguiente video Vamos a hacer trigo sarraceno Ils Gracias por ver el video.